Villarejo desde luego es un personaje muy nocivo, es un personaje muy nocivo y que ha jugado un papel en el ámbito de lo que es la democracia española, podemos calificarlo realmente de perjudicial y además proviniendo de una profesión en la que deberíamos tener todos toda la confianza del mundo como es la policía. Por eso yo creo que cuanto antes se aclare lo de Villarejo y se aclare todo mejor para todos nosotros.